¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, qué hermoso, gracias. Felicitanta. Felicitanta. Qué hermosa arregla. Pátala, flotante. Es un pastel de cubica. Está más emocionado con el cumpleaños. Es un pastel de cubica. Guau! Guau! Es eso. A mí, es papa Jesús. Es papá Jesús. Dale un besito a la cruz. Eso. Ahora tú, ahora tú, ahora. ¡Ay, qué rico besos! ¡Eso! ¡Viva! 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 So, guys, meron kaming, ano, ngayon, um, dinner, kasi, birthday nga ng mother-in-law. So, yan, guys, gawa ko. Ayan, for my mother-in-law. Pero, yung seven, nag-ano na siya. Parang, ano, yata, ito, baka natusok nang, natusok ata, ito, kaya, nag... Ayan, sook na siya. Wala nang hangin. Baka may butas ata, yan. Well, seventy na siya. Dibes, oh! Lalabas yung, ano, yung mother-in-law kasi mag-de-dinner. Hindi na siya lumalabas talaga sa kwarto. Pero, ngayon, gusto niyang kumunta dito sa, ano, sa dining. O, Kian, habla ko na sa amigos. Andale. Habla inglis kino sa iyo. Hmm. Say hi, how are you guys? Um, I'm good. What? You're good? I'm a good fire. Say, I'm good, thank... What? I'm good, thank you. I'm good, uh, I'm good, thank you, I'm good fire. What? It's gonna be your birthday on Friday? Nati, come. On my birthday, okay? Come on my birthday. El viernes es mi cumpleaños. El viernes es mi cumpleaños. Lile, estas invitado? El viernes es mi cumpleaños. El viernes es mi cumpleaños. Este tu yung dinner na wey. Es, ano, un chicken ala gordon, gordon ruc? Chicken ala gordon ruc? Y na diner namin, at hasta Alfredo. José Pablo? Mogollje tomsen, Here's my vegetables. Margarit? towers... But... No pasa nada? Wait donces, Navidad vas a poder estar acá. Yes, yes. Por eso, pero si... Oh my God! Thank you. Oook Listo, Ornic. Hola, 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 hola ¿Por qué tiene miedo? A ver Porque no, ¿qué pasa con mi cara? No sé, ¿qué pasó con tu cara? ¿Qué está viendo Nati? Algo está estiñando A ver Es una tiktok Es que mira Oye ven acá, eres como un perrito por allá ¿Qué ha escuchado? ¿Va a sección? Ya, visit Keuken www.keuken.com.mx ¡Vale! ¡Cheers! ¡Salud! ¡Salud! El 7 es el número perfecto de Dios Salud En el nombre de Padre, Hijo de Espíritu Santo Estate Señor conmigo Siempre sin jamás partirte Y cuando decidas irte Llévame Señor contigo Llévame en tu compañía Amén Donde tú vayas Jesús Porque bien sé que eres tú La vida del alma mía Por eso más que la muerte Temo Señor tu partida Y quiero perder la vida mil veces Más que perderte Es un himno a la vida En tiempo de Cristo Amén Amén ¡Salud! 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 Amén Amén Estas bailando, ¿cómo le dices? ¿Bailando? ¿Bailando? ¿Cómo le dices? Cuyina. Cuyina. Es cuya, pero le dice cuyina. Ah, porque es cuyina, sí. Entonces se llama pasta al frego al pene. ¿Pene al frego? No, pasta al frego al pene no. No, pene. El sabor medio, ¿verdad? Pene significa bruma en italiano. ¿Cómo? Lunga. 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 Chiquita, ven acá al frente, es que esta es chiquita, esta es chiquita, mucho. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas de cantar el pal de Navi. Hoy por ver tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, mi mamá, despierta, mira que amaneció. Cuando nos ama, ellos cantan, la luna ya se destrozó. ¡Adiós! ¡A la voz! ¡A la limbo, ba! ¡Tita, tita, la rara! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Felicidades, artista! Queremos prosa y queremos prosa, aunque sea un pedacito, pero queremos palos ayer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Felicidades! 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 No, 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 no. Aunque a mí me causes pena, dedico a esta ranchera por ser el último amor. No, 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 no. Mentira. 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 Tu me enamoras y amas en mentira. Que estúpida que siempre te creí. Mentira. Ya no le firman. Mira. Roto. Roto. Hasta una polca bailamos. Por que me la quitaron? Se acabo la pila Se me fue la misera Ahora si, puro dólar Ahora si termino? Muchas gracias Por que no habría de hacerlo Y es que un partido que un día El Diego esta por ganar A poco que debutó Marado, Marado La luz es fuerte y color Marado, Marado Su sueño sería una estrella Llena de bolígambetas Grande Diego Finalmente Nag-enjoyed kayo and see you in my next vlog. Bye! Bye!